... Muy bien, ya ingresamos a esta segunda parte de esta audiencia pública de rendición de cuentas, informe de los 100 días de la actual gestión del alcalde Roberto Pérez Arias, gestión 2023-2026. Esto se viene desarrollando en la Casa de la Cultura de Huancarama. Amigos oyentes, ya hemos escuchado los informes del equipo de contadores, los ingenieros de infraestructura y el mismo alcalde. Ahora vamos a ir, ha habido un pequeño break para el almuerzo, ahora vamos a ir ya a lo que vienen las preguntas o las intervenciones del público. Eso es lo que ya continúa a partir de estos momentos. Todos los participantes previamente se van a inscribir. Eso es lo que ha indicado el moderador de esta audiencia. Vamos en todo caso con la segunda parte ya. El tiempo establecido, queridos hermanos, público presente, vamos a reiniciar la audiencia con ya tener la lista de los participantes, recordar que ellos solamente van a participar por tres minutos. Reiterarles son tres minutos de participación. Hay que ser breves, concisos, si no nos vamos a tomar toda la tarde. Listo, cerramos un nuevo caso. Son dieciocho intervenciones. Está presente ya nuestro alcalde, nuestros subprefectos, nuestros regidores, para que también vayan absorbiendo algunas dudas del equipo técnico. Y vamos a pedir, ¿no? Ya tenemos habilitados el micrófono. En la parte izquierda vamos a llamar y ahí van a tomar el micrófono por tres minutos. En la parte izquierda dirigiéndose a las autoridades y por supuesto a la población en general. Hola, 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 cuéntale. Hola, 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 ¿y Tomás? Hola, hola, hola. Muy bien. Siempre reiterándoles el completo orden con mucho respeto a las autoridades y siempre con la intención de que las preguntas sean también en favor del avance de nuestro municipio, de nuestro gran distrito de Huacaragua. Empezamos con la participación de la población general. Invitamos primeramente al señor Amadeo Pedraza Nolasco, que viene desde Carahuacaba, es el presidente de esta comunidad. Reiterando que son tres minutos de participación. Adelante. Bien, señor alcalde, señor subprefecto, señores seguidores, al equipo técnico que está presente, señores autoridades de las diferentes comunidades y público presentes. Si bien es cierto, bueno, muy buenas tardes, quiero hacer unas preguntas y a la vez preguntarle, también decirle al señor exalcalde, que también está presente. Yo quiero hacer una pregunta aquí a la gestión actual, donde que tengo un proyecto en la parte del Centro Poblado de Núñez Mayotinco de ocho millones y medio, que ese expediente está elaborado. En un inicio, nosotros, los directivos del Centro Poblado, ese expediente, hemos presentado a una entidad denominada Cámara de Comercio, donde que esta entidad nos decepcionó y este expediente nos ha dado el financiamiento en su totalidad. Pero en la actualidad, venimos desde el mes de abril, desde los primeros días de abril, donde que no se está dándose todavía la claridad. Lo que yo quisiera preguntarle al equipo técnico que tiene el señor alcalde es que yo quisiera saber de ese proyecto lo que falta, en cuánto tiempo se va a darse la ejecución. Creo que está aquí el alcalde sabiente para poder aclarar de este tema y dar la continuidad de este proyecto. ¿Por qué? Porque es un anhelo muy fuerte de la parte del Centro Poblado Unión Valle de Tienco, que consiste en tres comunidades, la comunidad de Sojoro, la comunidad de Chihuahua y Carhuacaba. Entonces, señores, nosotros en un inicio de este proyecto, de este proyecto, cuando lo hemos presentado, nos dijo que está viable. Creo que ha sido un error de nosotros los directivos de esa zona donde que ahora en la actualidad nos encontramos de que el proyecto, el expediente, no está al cien por ciento viable. Entonces, yo explicaría al señor alcalde que tome inmediatamente las acciones para poder darle la continuidad de ese proyecto. Al mismo tiempo, también, señor alcalde, se mencionó del proyecto Vivero Frutícola, o sea, la instalación de Vivero Frutícola en el centro poblado para las seis comunidades. Señor alcalde, que esto, pues, no sea algo así que ahora nos ofrecimos y al final de cuentas en el transcurrir el tiempo lo vamos a abandonar. Eso no pasa, señor alcalde. Si ya, de repente, se empezó a hacer la entrada del área del terreno, pues, que se dé inicio cuanto antes. ¿Por qué? Porque nosotros somos inmediatamente fuerte, o sea, el clima es evidentemente frutícola en la zona. Entonces, eso sería. Y es más, quiero terminar un punto con esto, señor alcalde. Creo que estamos empezando a trabajar, son, este, tres o cuatro meses que usted bien lo aclaró, pero señor alcalde, cuando nosotros vengamos de las comunidades campesinas, muchas autoridades desconocemos de la realidad de los profesionales. Pero nosotros queremos que nos expliquen en cuánto tiempo, en cuántos días se va a darse la ejecución, o qué es lo que falta. Eso es lo que nosotros queremos, señor alcalde. Que no nos pasen, que no nos tengan de un día, dos días, tres días, una semana. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muy bien, reiterarles que son tres minutos, bueno, un par de segundos más, de repente vamos a dejarles. Vamos a escuchar todas las participaciones, están anotando ya el equipo técnico, nuestro alcalde, de todas las participaciones. Y al final se hará la respuesta. Vamos a invitar al presidente de la comunidad de Huacarama, Henry Sante Ávalos, como segunda intervención. Señor alcalde, señor superfecto, señor gerente, señores regidores, señores presidentes de cada comunidad, señores trabajadores, muy buenas tardes. En primer lugar, felicitar al alcalde a su equipo técnico por lo que nos ha hecho saber los gastos, los ingresos del año, de los cuatro años anteriores. En ese caso, señor alcalde, nosotros pedimos que se intervenga con la Contraloría para que las cosas sean más transparentes. En segundo lugar, señor alcalde, la pregunta es ¿en qué se ha gastado los dos millones que la Andrés Esteban sacó préstamo que nosotros estábamos pensando adquirir una retroexcavadora para todas las 25 comunidades? La segunda pregunta es ¿en qué quedó el proceso de agua potable de Pichipata, Huancarama, de Atcagua a Huancarama y el bombeo de Magdalena? La tercera pregunta es lo que es lamentable que en esta situación del tema de la de Iguancarama no haya ningún proyecto tal vez avanzado en el tema del agua potable en los 25 comunidades que carecen los de agua señor alcalde En segundo lugar en cuarto lugar quiero también hacer conocer en qué quedó el proyecto de pistas y veredas de Huancarama que se presentó a Cámara de Comercio o solamente es una ilusión que nosotros ya vamos a cumplir los 200 años de vida de creación señor alcalde En el último quiero también que a nombre de la comunidad de los 10 barrios señor alcalde queremos también que nos hagas los proyectos que estamos presentando bajo documento a la municipalidad el sistema de riego tecnificado la ampliación de calles la ampliación de carreteras a productos a chacras que realmente necesitamos señor alcalde quisiéramos que nos hagan muchas gracias gracias a reiterar ser concisos y breves para que todos participen tercera participación invitamos al señor Edu Invito Ayala ciudadano de Huancarama tiene tres minutos buenas tardes con todas las autoridades mi preocupación señor alcalde la nueva gestión que usted está encabezando he escuchado atentamente con la radio acá el informe de seguros técnicos que han dado se avizora vicios administrativos económicos por encima que hace esto se comprende como un delito por lo tanto yo pido porque el papel aguanta todo y todo como ustedes verán yo como ciudadano toda la vida he participado y nunca ha habido aquel alcalde denunciado ni siquiera encarcelado lamentablemente Huancarama hacen lo que les da la gana entran a servir creyéndose que saben y a los a los que quieren apoyar los miran como enemigos casi se lo digo en su cara esto no puede quedar así señor alcalde yo he venido justamente a reclamar eso yo no estoy pidiendo que todavía se hagan otras cosas cuando hay problemas que tenemos que solucionar todavía que la ley acá haga justicia porque acá la gente es acostumbrada hasta en nuestras comunidades hay gente lobistas hay gente son empresarios que vienen a intimidar a las autoridades y en eso cae facilito y redujo no puede ser así señor alcalde ahora por otro lado que está pasando con las ofertas la oferta política de ida y vuelta me da pena me da pena cuando estas cosas suceden por eso yo quisiera llamar a la unidad a los señores dirigentes de las comunidades que no jalen agua a su morino sin antes de estar al 100% de que esas cosas se deben cumplir todo lo han dejado en papel acá estamos hablando de millones no estamos hablando de 2 o 3 millones sumados todos los gastos que han hecho está sobrevaluado señor conozco perfectamente yo estoy caminando en las 25 comunidades por temas de educación pero no estoy viendo esas cosas hay elefante blanco que han construido que no está al servicio de la comunidad señor alcalde hay que hacer la valorización y hay que la contraloría tiene que ir yo por si acaso tengo contacto con la asociación nacional de contralores de la república y si quiere yo lo pongo en contacto para que esta cosa sea se transparente sea quien sea tiene su responsabilidad muchas gracias muchas gracias reiterando siempre el respeto a las personas vamos con la siguiente intervención cuarto inscrito invitamos al comunero de Llanabamba Santiago Carrasco Sante bien señor alcalde señor regidores funcionarios que la acompañan mis queridas autoridades de las comunidades del Sigo Caramba tengan muy buenas tardes bien en principio felicitarlos a todos ustedes por estar presentes y les interesa el gasto económico ingresos y gastos de nuestra municipalidad y en que se ha gastado por eso felicitarlos bien he escuchado todo el informe contable que ha hecho el señor contador en el año 2019 dice un proyecto creación de espacios deportivos ese proyecto señores es continuidad a lo que la actual gestión ha dejado con deuda no lo hemos ejecutado nosotros que tenemos que hacer pagarnos la deuda que nos ha dejado no lo vamos a dejar así y hay muchos proyectos que han dejado así tenemos que volver a crearlos y poder pagarlos lo que nosotros no lo hemos hecho le hemos dejado todos los proyectos cancelados y pagados claro de repente no lo hemos liquidado por falta de tiempo ¿no es cierto? ahora el otro este acá manifiesta el tema de gastos corriente inversión es cierto en el piano formula 75% de gastos corrientes inversión 25% y el concomún mensual llega puede venir un poco más o un poco menos en este caso para que incrementen nuestro gasto corriente habríamos los mayores ingresos y eso ¿cómo tenemos que incorporarlo? para gastos corrientes entonces va a tener que subir nuestro gasto corriente y nuestro inversión va a bajar y no es que hay valorización de fondos sino ahorita mismo pide en este preciso momento que me demuestre con documento de qué proyecto se ha movido para gastos corrientes que me demuestre no hay que mal informar a la población hay que dar las cosas correctas como sea como sea ejecutado ¿no es cierto? y el otro esto como se llama el tema de los gastos de combustible es verdad en un año se gasta 70 mil soles nosotros lo hemos gastado lo hemos gastado por cada meta por cada área ahora pero ¿por qué observamos diciendo que se tiene que hacer un proceso de selección? si sin embargo ellos siguen gastando de esta forma tú lo revisas el portal de transparencia de la OCE no hay ningún proceso de selección entonces ¿cómo nosotros criticamos si no estamos haciendo lo correcto? ¿no es cierto? hay que también nosotros mirarnos y después criticar a los demás en ese sentido también no quiero felicitar al señor alcalde de acuerdo a su informe sus gestiones que está realizando y me parece muy bueno hay que seguir trabajando con el señor alcalde porque bancarama todas las autoridades que venden hay que dejar algún recuerdo no nos hay que ir con las manos así siempre hay que dejarlo para que se recuerde de nosotros y el otro un pedido muchas gracias un pedido por favor tres minutos un poquito ya y el otro tema este un pedido nosotros somos olvidados de la parte de Soforo y quiero el pedido de la carretera que de repente no se va a poder gestionarse todo el proyecto quiero que se haga por tramos no se si lo pueden tomar esa decisión con todo el equipo técnico que tiene y trabajar no poco a poco usted avanza un poco el siguiente que viene avanza un poco y cosa que culminamos la carretera eso sería todo gracias muchas gracias estamos con el cronómetro para que todos tengan el tiempo establecido de participación a continuación invitamos al ciudadano de Huancarama Julián Puga Vázquez señor alcalde señores regidores también ex autoridades también señores presidentes de las diferentes comunidades y también agradecerles a los ciudadanos que están acá agradecerles profundamente de repente por estar acá lo que nos interesa de repente los informes que nos están haciendo las autoridades presentes señor alcalde y los señores regidores yo quisiera pedir acá de repente a nombre propio o a nombre de repente de la población de Huancarama hay veces somos no sé yo no entiendo serán los tan olvidadizos tan poco tiempo y tomamos a un profesional que de repente tanto daño nos ha hecho hace hace cuatro años atrás al que le caiga el guante que se lo echaron pero yo quisiera hace tiempo yo se los he dicho señores regidores al mismo señor alcalde yo le dije señor alcalde porque hay profesionales señores que pueden muy bien el trabajo es digno pero hay que ganar con nuestro sudor de nuestro frente no de repente así creerá que nos hemos olvidado de repente tan poco tiempo no mira cuánto tiempo estamos nosotros de repente peleando del agua con los hermanos de Pichuipal con los hermanos de Arcagua por una sencilla razón que el bombeo de repente dejamos un elefante blanco está tendido abajo también igual montonado un fierro viejo montonado no sé señor alcalde usted lo tomará y también como dice acá nuestro centro superior Instituto Público Alfredo Salmiento Palomino el ser hermano hasta cuatro y a ocho años se va a hacer la misma como asesor ahora regresamos como dice que ya se ha olvidado el pueblo no hermanos vuelvo a repetir si el alquiler le caiga el guante que se lo echa ojo y también señores hablemos algo y también de repente acá no nos va a meter dedo al ojo diciendo que solamente no 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 hay algo algo lógico de repente para este año ya prácticamente estamos ya volteando los medio año y llegamos también este ya vamos a llegar a un año su gestión no hay algo concreto señor Roberto de repente así con nombre propio no de repente hermano trabajamos pues este a las personas que verdaderamente que estamos acá en Huancarapa los hermanos de las diferentes comunidades hiciera eso no de repente a España y también de repente concertado dialogado pero no pues así discreto no de repente dejando de de repente de este las cosas un toque pasamos después regresamos a tapar los manos no tampoco señor gracias muchas gracias muy bien reiterarles que estamos con el cronómetro y les voy a dar una seña faltando veinte segundos vamos a invitar a la siguiente participación el señor Williams Aroste ciudadano de Huancarapa tres minutos señor alcalde señores regidores estimados autoridades y estimados convoblados es un gusto tener frente de tener a ustedes en esta reunión que es muy importante señores huancaraminos hasta el día de hoy nunca así los diferentes alcaldes que pasaron por Huancarama nunca regresan para acontecimientos importantes o para hablar hay que hacer esto del Huancarama yo no he hecho en mi gestión pero esto hacer hagamos o algo por el estilo y hay personas que han sido alcaldes ha habido reuniones y la vista gorda nunca viene por acá están con la cabeza agacha porque nunca hasta el día de hoy un alcalde ha trabajado correctamente hasta ahorita nunca entonces yo creo que todos los huancaraminos debemos organizar retomar con el frente de defensa y trabajar conscientemente y apoyando a la gestión actual y de esa forma Huancarama saldrá adelante aparte de eso quiero decirle a la gestión actual que toda la documentación que ingrese a la municipalidad tiene un plazo de 30 días administrativos para darle una respuesta pero yo he mandado tres solicitudes pero hasta el día de hoy ya van llegando tres meses que no me dan la respuesta y eso está mal yo no hablo por facilitarle a la gestión actual sino las cosas se deben hacer positivamente y si un huancaraminos reclama algo es mejor dar la cara pero no ocultarse o no contestar el teléfono yo hablo como en caramelo acá frente a nosotros no han no han venido muchos del pueblo imagínense están en nuestras comunidades nuestras hermanas y hermanos muchas gracias muchas gracias vamos con la siguiente intervención invitamos al señor máximo céspedes gaspar ciudadano de huancarama y exalcalde de la gestión dos mil diecinueve dos mil veintidós tiene tres minutos muchísimas gracias en principio saludar al alcalde distrital huancarama a los señores regidores y también de igual manera a los alcaldes de los centros poblados a los presidentes comunales a los líderes que se encuentran en el informe de los cien días señor moderador voy a pedir que me ceda mayor tiempo porque necesitamos también esclarecer algunas situaciones por ser mi condición exalcalde en ese sentido señores autoridades quiero señor lo vamos a conceder cinco minutos en todo caso muchas gracias muchas gracias en mi condición de exalcalde señores autoridades si bien es cierto pueden haber algunas faltas administrativas pero sin embargo nosotros hemos tratado de trabajar de lo más transparentemente que seguramente hay organismos que van a tener que juzgarlos ahí está la contraloría ahí está la fiscalía y cualquier ciudadano puede hacer su denuncia es un derecho no es que señores solamente puede hacer pues el alcalde los regidores pueden hacer su denuncia a cualquier ciudadano señores yo quiero tocar temas importantes permítanme nosotros como gestión hemos dejado expedientes técnicos mejoramiento de los espacios públicos de la plaza de armas de la localidad de Pichipata hemos dejado también mejoramiento y ampliación del servicio de transitabilidad vial primera etapa del distrito de Nueva Carama mejoramiento y ampliación del servicio de transitabilidad vial de Pichipata hemos dejado también mejoramiento de la cadena productiva frutales de San Lorenzo de Caruacagua igual manera también hemos dejado el mejoramiento del sistema de riego en la comunidad de Socorro mejoramiento del sistema de riego en las comunidades de Chihuarquí San Lorenzo de Caruacagua mejoramiento del servicio de almacenamiento de agua en la laguna de Cochacajas creación de la rosa deportiva multiaportiva de la institución educativa 54084 señores quiero manifestarles con suma claridad aquí yo lo voy a recomendar al señor alcalde contras de profesionales que tengan experiencia en gerencia en gerencia de infraestructura porque lamentablemente hermanos yo con documentos te voy a dejar públicamente pistas y veredas de Ominarama tenía 8 observaciones pistas y veredas de Pichifana tenía 13 observaciones señores es que aquí no se puede pues mentir a la población señor alcalde de que viabilidad hablo la obra en qué etapa asesoren señores en qué etapa se va la viabilidad recién en la cuenta técnica si este vamos a hacer lo que es expediente o no administrativamente hablen bien señores si bien es cierto también quiero manifestarles no se pronuncian de los dos viejos de lo que es de Socorro y Carhuacau Chuari lamentablemente señores nosotros hemos viajado con las mismas autoridades nos hemos conseguido Lima al Ministerio de Desarrollo Agrario y riego con la finalidad de que podamos tramitar todos juntos señores el riego de Chuari y Carhuacau solamente tiene tres observaciones y lo voy a decir acá con documentos porque tampoco podemos mentir señores una de las observaciones que tiene lo que es el riego de Chuari y Carhuacau es la aprobación con resolución del expediente técnico que es administrativo el otro es los puntos geodécicos señor que todavía no nos habían remitido esa fecha en diciembre el consultor que lo estaba haciendo y también señores la mayoría de las observaciones que se ha levantado el riego de Soforo casi estaba en los finales ahora que no se ha hecho pues señor lamentablemente que no se ha hecho lo voy a decir ahora que no se ha hecho el expediente técnico el señor se va a venir a la cámara de comercio que seguridad trae esa cámara de comercio señor en los cuatro años en este 1 de octubre he presentado el proyecto lamentablemente ha avanzado muchísimo y nada no la tiene señores en ese sentido también hubo una pregunta de un ciudadano donde manifiesta de que si bien es cierto pues han sacado un préstamo con la facilidad financiera de 2 millones 222 señores yo creo que no es malo ejecutar un proyecto importante de bien el diaguardón que se haya acabado el señor alcalde no ha acabado y también lo hemos ejecutado en el estado que lo hemos acabado señores esos dineros han sido bien financiados administrados y señor también quiero decir y percibimos que se nos ha bastado señor usted tiene que rezar que tenemos el equipo de muchas gracias muchas gracias seis minutos por favor señor máximo le hemos dado dos minutos más ¿le parece? ya por eso les he dicho queridos hermanos les hemos dicho que el tiempo es tiempo le hemos dado cinco le vamos a dar dos minutos más señor máximo dos minutos más solamente dos minutos por favor está ya con ocho minutos casi dos minutos más muchas gracias voy a continuar con la vida de cada uno de ustedes señor si bien es cierto en permiso les hemos dejado saneamiento básico de la guardia de los ángeles y sotap lo cual es señor está inscribido contra los autores y rápidamente avanzados hemos dejado saneamiento básico del santo y sotap lo cual es el fin de con su para los dos sanamiento básico del cercano de Pucarama Tuyabamba Guajayura Basicará Muchos luego se han puesto para la y obviamente consultoría hacer mejoramiento del sistema del sistema de riego del sistema riego de Pumarajo Pichipata y también Canal 1 señores en esos proyectos tenemos que contratar consultores y avanzar así mismo señores aquí se canta el señor de que no hemos dejado dinero no somos otra gestión nosotros señores en déficit 800 mil soles tantos pregúntenle acá Alexa Alex en déficit nos han dejado nosotros hemos dejado dinero señores que quiero yo y eso y eso lo pueden revisar señores en concomún 244 mil en otros ingresos municipales 13 mil en RDR 31 mil en otras transferencias también hemos dejado 2 mil 200 200 200 200 y también señores en canon sobre canon hemos dejado 322 mil y en otro recurso por operaciones oficiales de crédito hemos dejado 789 mil 733 total de dinero que hemos dejado para el ministro y señor 1 millón 475 mil señores clarísimo no es que pueda decir no hay dinero para la continuidad sobre todo al proyecto de Jotia Casas no hay continuidad para dar sobre todo al proyecto de lo que es el canal municipal señores por eso hemos presupuestado para que inicie esa obra 1 millón 200 mil esa plata ¿para qué la ha destinado el señor? piense en la salud porque se tiene que construir el canal yo creo que el señor rey que está que me dice que me va a contar muchas gracias muchas gracias señor máximo ahí está el tiempo que usted ha empleado lo hacemos con todo respeto todos merecemos respeto ha solicitado mayor tiempo le hemos dado a comparación de otros por ser exautoridad yo cumplo simplemente el ser moderador de acuerdo a lo establecido y esto se ha comunicado al inicio de esta audiencia vamos a ir con la siguiente participación invitamos al señor Edelson Cruz Sante comunero de Lambras Pata tiene tres minutos bien señor alcalde de la municipal de Cero Grama señores funcionarios señores que están presentes señores alcaldes de los centros poblados y también señores presidentes de diferentes comunidades de nuestro municipio Grama hermanos efectivamente hermanos efectivamente como hijo Bancaramilo que usted de Lambras Pata que ustedes saben muy bien me conocen hemos acompañado en la última parte de la gestión de acá del señor alcalde Maxi José Piedra Castano esta ocasión estamos dando cara estamos en el informe presentes que siempre hemos hecho a nuestros comuneros a nuestros presidentes comunales donde que estén todos están presentes a donde que nos ya hoy estamos presentes para responder también a algunos que tienen los profesionales que continúan prácticamente en la gestión municipal hermanos ¿qué es sentido? hermanos se ha hablado de temas de los ingresos efectivamente fue un salto financiero un salto presupuestal porque fue un salto presupuestal obviamente el PIA que tiene casi 5 millones la municipalidad es lleno al grama pero el salto financiero en el banco y hay efectivo tenemos de falta casi 1.400.000 soles 320.000 soles de cano sobre cano 240.000 los ingresos también que tenemos mínimos y ahora tenemos de fuego más de 800.000 soles hermanos en total 1.400.000 soles para que puedan continuar con los precios de inversión que se venían imputados en sentido en sentido que los chacatas que el recurso iba a iniciar por este mandiento a los del señor presidente estaba el año pasado pero tenía el bien incorporar a los presidenciales que se venía a sus ventas y se venía a sus hermanos entonces lo otro que lo que tenemos que tenemos se digan los medios constitucionales el caso de Pichifarta el caso técnico y el caso también de la plaza de armas el caso de plaza de méxico que se venía mirada la mano el presupuesto puede mandar una carta porque manda un crédito de inversión con presidente con supervisor con asistente administrativo o equipo de profesionales que tienen responsabilidades en sentido de manos si hay algunas partidas que tienen que estar todavía en plaza de pichifarta ahí está el gesto del señor alcalde para que puedan incorporar mayor presupuesto y culminar las partidas de acá así que así fuera de todas las todos los pagos que se han hecho a los residentes a los los proyectos es con las valorizaciones hermanos acá no pueden decir que no hay valorizaciones donde está la valorización no ahí está el mando de pago de cada profesional que ha desempeñado esa función lo mismo en el caso de la plaza de armas hermanos efectivamente nos ha generado un adicional de 8000 soles pero todo proyecto de inversión hermanos no es perfecto saben hermanos hasta 15% se puede vamos a empezar el tema de ampliación de adicional del proyecto mayor a eso es un premio de contraloría y conocemos los adicionales y las ampliaciones de los adicionales que el ingeniero nos indicaba hermanos hay que buscar hay que hacer un bosque de los documentos para que tengamos en cuenta porque nosotros no somos nuevos en la gestión pública hemos hecho los documentos y tal como corresponden en ese sentido creo que todas las cosas están claras hermanos yo sé que el tiempo es breve solamente desearle al señor alcalde a los funcionarios a nuestros comuneros que tengan un éxito en esa gestión que todavía queda tres años y medio por medio obviamente con la doctora nos soñamos muchas cosas pero también sueño muchas cosas hermanos queremos que esto también se haga realidad muchas gracias muchas gracias muy bien vamos a invitar a la siguiente intervención está el señor Mario Carrasco Aikipa ciudadano de Huancaraba tiene tres minutos bien gracias señor alcalde señores prefectos señores regidores distintos profesionales hermanos del pueblo de Canagua buenas tardes en primer lugar quisiera empezar con lo que concierne a la historia anterior que según los informes escutables de la tendría principal existe una gran denuncia y por lo que hemos visualizado y observado yo pienso que existe manifiestamente claro una serie de juicios y elementos de convicción para poder denunciar porque allá hemos notado que hay inclusive gastos fantasmas y otros sobrevalorados que acaso se han cometido una serie de visos administrativos de la organización peculada o posiblemente otros actos negativos en virtud yo creo que por la salud y el desarrollo de nuestro pueblo de Bancarama tiene que haber un momento en que hay que poner punto final y poder actos que dan poderosamente el desarrollo de nuestros pueblos en ese sentido yo como vecino de Bancarama solicito también que esto debe iniciarse desde el despacho de la municipalidad del distrito de Bancarama de que inmediatamente deben emprender con este proceso de evidencia y una vez más para poder consolidar solicitar la intervención de la Contraloría Nacional a fin de que ellos puedan concretar de que actos negativos se han cometido en perjuicio del distrito de Bancarama yo creo que nosotros no podemos justificar con las obras que se han hecho que posiblemente por ahí existe el cual no se niega pero por ningún lado ni extremo se puede justificar este tipo de malversaciones de lo que tanta falta hace para el distrito de Bancarama en ese sentido nada más digo que esto amerita una denuncia urgente y media y por otro lado con estas pésimas experiencias de una miseria administrativa sugiero al señor alcalde que en relación directa con los funcionarios y las hoy hagan una gestión correcta positiva que esto vaya en beneficio de nuestro pueblo de Bancarama y de nuestras comunidades porque acá necesitamos que el pueblo desarrolle pero lamentablemente nuestro pueblo de Bancarama ya va de repente arribando a los 200 años de creación política sin embargo estamos totalmente postergados desde el desarrollo que es un sueño bastante esperado muchas gracias vamos a continuar invitamos a la siguiente intervención al señor José Céspedes León alcalde del centro poblador Unión San José de Alcagua tiene tres minutos gracias gracias señor alcalde señores funcionarios señores regidores señores autoridades y general buenas tardes con todos bueno hablar del pasado o autoridades pasadas pero que ya todos han tocado todos han mencionado eso creo que va a llegar con su propio peso eso ya hace encargar del alcalde los funcionarios y del todo me pregunta lo siguiente señor alcalde porque cuando nosotros solicitamos para hacer un proyecto con nuestros propios recursos no quieren registrar el distrito bancarama eso que nos diga públicamente acá los funcionarios dos quiero saber exactamente que autoridades de las comunidades son opositores al libre funcionamiento del distrito bancarama gracias muchas gracias saludar las preguntas que son concisas y rápidas vamos a invitar a la siguiente intervención a cargo del señor Marcial Soto Guamá ciudadano de Guacarama tiene tres minutos señor alcalde señor señores venidores autoridades del distrito de Guacarama primeramente agradecer a los que estamos presentes acá con vida en verdad hermanos muchos dicen que vamos a Guacarama de qué manera señor alcalde hermano Roberto tres temas importantes que voy a concientizarle y decirle la verdad vivimos un álcido problema del agua y he presentado en marzo para que ejecuten el bombeo con energía solar pero han hecho caso mixto a mi idea porque no no tengo de ver esa fama vivimos un problema pero este caos desde el rato vivimos en una desesperación y nos vamos a no sé a dónde dos el problema de la salud es importante en la parte humana en pediatría y ginecología no hay especialistas de esa materia acá en Guacarama y tenemos que solicitar usted como autoridad sí o sí yo sé que lo va a lograr para que Guacarama viva con una salud formidable y hablando de un tema de importancia alta he escuchado atentamente las intervenciones del señor contador no sé estaré equivocado hermanos cuando él enumera un listado de irregularidades señor alcalde la verdad máximo no se tenga ni odia ni cólera pero hay que eliminar ese mal él no lo habrá hecho pero esos profesionales que han encaminado que han asesorado seguro que ellos son los culpables porque la municipalidad se viene para abajo ¿cómo vamos a dejar a la nueva generación con esa visión de futuro para engrandecer un gran es imposible entonces señor alcalde por favor no sé si lo va a ejecutar el bombeo de Magdalena esa es la gran pregunta también gracias muchas gracias vamos a invitar a la siguiente intervención invitamos al señor Erasmo Arcibia Ríos si no me equivoco Ríos allá disculpe vecino de Huancaraba tres minutos bien señor alcalde señoras regidores señoras señores 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 es verdad gestión tras gestión una serie de irregularidades debido a que las autoridades que asumen tienen miedo ¿por qué no hacen una auditoría que intervenga la doctora y que le caiga el peso a quien le caiga yo creo que si bien hemos asumido una responsabilidad tenemos que ver tenemos que destapar esas inseguraridades señor Roberto usted como alcalde se ha habido durante estos cuatro cuatro años inseguraridades ya pues hay que pedir una auditoría que venga a la Contraloría por otro lado yo creo que señor alcalde usted tiene que buscar buenos profesionales para que les salga bien su gestión sabemos muy bien que los presupuestos que están asignados no están no hay discapacidad de gasto estamos en un 17% mientras que otros distritos están en el un 27 hasta nuestro nuestro hermano distrito Quinsuara nos gana un 2% señores no estamos en un nivel medio pero superemos todo esto yo creo que estamos comenzando es una reflexión el día el día lunes sienten con su equipo técnico con sus seguidores mejoremos todo esto para que la gestión salga bien por otro lado yo creo que señor alcalde nosotros somos evidentemente agricultores ganaderos el sustento para nosotros es la agricultura la ganadería frente a esto sabemos que todos nosotros tenemos problemas en lo que es el 28 en vez que haga esa gestión de aduanas de ropa segunda que también hay gestión productiva haga una gestión mejor señor alcalde lo que es el árbol yo creo que nosotros en la parte alta nosotros lo que es la agricultura concre para encontrar sarse gafas nuestros masquisantes no ciframos nada de que vamos a sustentar a nuestra familia yo creo como padre del pueblo en vez que por ese lado en vez que diga pues señor muchas gracias tres minutos con veinte papá muchas gracias papá te agradezco gracias papá todos bien tres minutos mi hermano muchas gracias señor muchas gracias papá hay que ser respetosos por favor te agradezco muy bien gracias por entendernos vamos a invitar estamos reiterando por favor para que no me tomen a mal a mí son tres minutos estoy justamente avisándoles veinte segundos antes hay que respetar todos por igual la participación invitamos al señor Sergio Casquino Huanca Acuri ciudadano de Pichupata tres minutos bien a ver señor alcalde señor dirigidores y señores autoridades de las diferentes comunidades tengan muy buenas tardes bien no retrocediendo a las gestiones anteriores en aquellos años de la gestión dos mil catorce dos mil diecinueve o más antes que fue el señor Pesero yo tengo algunas dudas de la ampliación y mejoramiento de agua potable que fue que se ha hecho en el año dos mil diecinueve con la gestión de la anterior con un presupuesto de ciento veintitrés mil cero cero siete pero nosotros acá en Pichupata no lo he visto porque años un año antes ha ejecutado lo que es el saneamiento básico agua y desagüe y al siguiente es fino ampliación y regulamiento de agua potable con valor de cien se ejecutó con valor de ciento veintitrés mil pero en realidad no lo habíamos visto que se ha ejecutado esa esa cantidad esa es la duda de igual forma acá tenemos una duda del mejoramiento de plazas de almas en la comunidad de Pichupata yo creo que la mayoría de los comuneros de los diferentes de los diferentes pueblos nos ven tenemos una plaza una pampa donde siempre jugamos pero según dicen se ha se ha gastado quince mil soles en el año dos mil veinte eso habrá sido una elaboración de un perfil técnico habrá sido un mejoramiento de de la plaza de almas necesito tengo la duda de los ciento veintitrés mil necesito que hiciera que los actares después de los tres ceros ninguna ninguna mejoramiento no ha habido eso ya para la anterior y ahora para la nueva señor alcalde Roberto Pérez y la recomendación sería nosotros somos a la de los uno de nuestros hermanos dijo nosotros acá en el distrito de Guacaramba siempre hemos soñado un modelo en lo que es gelado en lo que es el sector agropecuario tenemos zonas desde la general hasta la ciudad donde queremos producir desde las locales hasta los colegios la hoja la machua a nivel de la región y a nivel nacional queremos ser un modelo en lo que es la agricultura para eso que es lo que necesitamos un hermano necesitamos agua yo sé que parte de agua y parte de agua algunos frutales y también parte alta estaremos produciendo tubeto en lo que es papa y así estaremos llevando nuestros productos a nivel regional para que nuestros hermanos puedan suscribir el señor en participación gracias muchas gracias vamos a invitar a la siguiente intervención al señor Cali López presidente de Unión San José tiene tres minutos a ver bien bien señores muy buenas tardes solamente dos temas específicos para el señor alcalde una de ellas es en cuanto si las resoluciones ya salieron en cuanto a las obras que se iban a comenzar que se iban a disputar ya se atiene a las resoluciones y la otra y la otra es en cuanto el señor alcalde mencionaba y siempre comentaba desde su campaña de que tenía que eliminar o simplemente que no quería ver malos dirigentes sería bueno que también pueda especificar y también decir claro aquí sin temor a nada y también con nombres si es posible porque en sí creo que es una estrategia o excusa como para decir que prácticamente ellos son los que obstaculizan o cualquier cosa o confunden simplemente las cosas y nosotros necesitamos una explicación clara de esa parte nada más serio muchas gracias muchas gracias vamos con la participación número quince de dieciocho invitamos al señor Urrubano Huaraca Altamirano fiscal de Pichupata tiene tres minutos bien señor alcalde y todas las autoridades bien yo quiero hablar de la cancha sintética de Pichupata eh es un primer lugar señores este como el señor Pecero se ha ejecutado la obra de San Bueno entonces ahí ya cuando ya se había terminado cuando ya estaba el señor máximo de alcalde ha llegado este un dinero en nombre de ese proyecto creo que era aproximadamente un 120 mil entonces esto quería hacer regresar porque dijeron no habrá habido una confusión entonces nosotros estamos haciendo que se quede que se haga algo entonces y según con mi alcalde menor llegaron a una conclusión de que que se haga cancha sintética con 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 esa base y lo que sobra tenía que aumentar con un proyecto es así que se queda pero yo que estoy indignado con la cantidad de dinero que se ha gastado en esa cancha sintética señor una bolsa de cemento podemos poner en el expediente 31 mil esa vez cuando 31 soles cuando esa vez era por ejemplo era por 22.50 ¿no? claro con la pandemia no creo que haya llegado ni a 30 o sea si es de ese tipo si es intencionalmente lo que estás haciendo pues señor acá la valorización habrán hecho con lo que como tal está planteado seguro en el expediente señor alcalde actual yo pediría usted una que responda usted según esas va a ser peritaje vamos a pedir que intervenga cuando lo diga en la plaza de alma de guongarama y la obra de cuchipata usted va a quedar así y ¿se va a quedar así? ¿se va a quedar ¿se va a quedar así? ¿se va a quedar ¿se va a quedar así? siempre siempre las personas le van a preguntar le van a cuestionar y para tiene que tener el cinturón bien amarrado yo soy abogado tú no sabes nada ¿de qué chamba señor? es que no está haciendo saldo va a codiciar ser uno eso no hace es mi pregunta muchas muchas gracias invitamos al señor Juan Gómez Zamora poblador de Huancarama tres minutos bueno señor alcalde señoras regidores hermanos Huancaraminos tengan ustedes muy buenas tardes mira hermanos a veces es lamentable escuchar un informe tan pobre tan carente de todo falta de profesionalismo en nuestro Huancarama el destino más longevo mira cómo se encuentra y perla de Apurima todavía calles pareciera que este municipio no tiene una área técnica entonces ¿con qué clase de profesionales han trabajado? te digo Roberto bien claro odéate de profesionales que puedan enseñar a nuestros profesionales traigan gente de experiencia yo sé que cuesta pero lo van a hacer bien su trabajo otra cosa hermanos el tema es amplio el problema de Huancarama no es uno solo es cierto hoy en día hoy día estamos haciendo un informe a grandes rasgos por el tema agrario requiere una reunión exclusivamente del agua ya el tema de salud igualito educación cultura y muchas nunca hemos hablado de turismo solo hablamos de agua agua que produce comida comida que es gastronomía y gastronomía que es turismo y tenemos dos ciudades cercanos que estamos entre en el medio de ellos a Bancaí y a Tahuayas si nosotros ofertaríamos muchas cosas en cuanto al turismo bellas toda esa gente si viene aquí los sábados domingos igualito todo Cusco se va a todo Valle Sagrado nosotros también no estamos viendo una forma de adquirir o mejorar nuestra economía hermanos guanqueraminos nuestras calles como están que institución va a querer financiar en ese estado para ese desarrollo cada calle una casa afuera una casa adentro ya las verenas angostitos por eso le digo pareciera que guanquerano no hay ingenieros no hay arquitectos para que lo puedan diseñar lo bien que es esta población hermano Roberto escucha la sugerencia del pueblo y haz de acuerdo como el pueblo quiere y aparte hermanos lo político siempre está por encima de lo técnico si un político si un alcalde no se rodea de buenas profesionales de buenas autoridades no hacen nada eso es lo que está pasando ahorita en nuestro país incluso lo político no está funcionando nada muchas gracias vamos con la penúltima intervención invitamos al señor Edwin Salazar Tica comunero de Huancarama tres minutos señores regidores señores regidores público en general es preocupante perla de Apuriema eminentemente agrícola eminentemente somos personas que producimos la chaca y no no nos preocupamos del agua señor alcalde en su campaña mencionó antes de ser alcalde que vamos a hacer vamos a dar solución al problema del agua con bombeo pero hasta la fecha todavía usted no se pronuncia como debe ser solamente dice que usted dice he conversado con el alcalde de Pichirua señor alcalde eso no es suficiente lo que acá tiene que hacerse es un proyecto un proyecto ambicioso grande nosotros los huancarama estamos sufriendo del agua agua potable señor alcalde señor Roberto Pérez escúchame por favor yo quiero nuestra nuestra nuestro pedido principal importante es el agua agua potable señor Roberto yo no sé el exalcalde el señor Pérez hizo un proyecto para que haga por bombeo que lástima da ese señor exalcalde que ha hecho poder unos duros que no son ademantes son oxidables a ese respecto señor alcalde señor Roberto que medida usted está tomando que acciones va a tomar eso eso es mi preocupación porque tres minutos es muy poco a veces para conversar muchas cosas señores mi preocupación más grande es eso otra cosa nosotros tenemos como agricultores el canal uno en el canal uno hay un espacio para hacer un reservorio pero el señor exalcalde ha dejado un dinero de un millón y tantos por favor ese dinero que se que se utilice en esas cosas importantes porque nosotros los agricultores nos dedicamos a la agricultura pues señor ¿qué pasa? no hay no hay no hay pistas todavía a un lado lo que es pista lo que es ampliación de calles todavía a un lado si la gente se dedica a la agricultura por eso es la destitución por eso es la pobreza hermanos creo que sería para mí eso será la tarde hermanos muchísimas gracias por escucharnos muchas gracias y vamos a culminar estas ruedas de intervenciones del público asistente con la última participación invitamos al señor V Naivares Rojas fiscalizador de Pichupata tres minutos voy a ver primeramente saludar al señor alcalde en plan de regidores señores autoridades de diferentes comunidades solamente señores yo tengo tres preguntas nada más primeramente voy a pasar con anterior cuestión solamente hay un gasto de 22 mil tantos en mantenimiento de la cartera en 2019 yo estaba en autoridad señores eh gastarse 22 mil soles en mantenimiento es mucho porque nosotros en la comunidad hemos puesto lo que es combustible solamente el municipio pone máquina sica nada más creo señores entonces ese campo no es estable creo 22 mil soles entonces igual manera otro para el señor alcalde actual que ha mencionado hay un proyecto de carretera de Urpaipata Manza si eso se sabe también la comunidad ha puesto su contrapartida señor alcalde eso también hay que decir bien claro porque esa contrapartida apertura de carretera un mes Pichuipata ha puesto su contrapartida señores autoridades no vayan a pensar que es todo con presupuesto un mes mantener la comunidad con combustible es gasto señores entonces eso hemos hecho apertura de Urpaipata a Pichuipata con nuestro plata el municipio ha pagado lo que es chofer y aprovecharlos ha dado maquinaria con eso ha hecho ahora sí es proyecto con presupuesto rechee rastreo y otras cosas lo que falta amplio nada más señores y otra cosita señor para señor alcalde señor alcalde cada alcalde que entra nosotros hablamos tanto de de agropecuario pero viene plata por regalías contractuales pero algún alcalde habrá gastado en agro señores esa plata lo que ha venido para para nada señores en anterior gestión que se ha hecho pistas veredas ahí también señores pero ahora ya que no lleguen esos señores autoridades actuales hay que mandar el plata a donde se dirige gracias eso nomás me alcanza señor muchas muchas gracias muy bien queridos hermanos hemos terminado esta rueda de intervenciones son dieciocho participaciones establecidas aquí y vamos a proceder a las respuestas agradeciendo desde ya siempre su intención de hacer las críticas constructivas un pueblo que no habla nunca va a buscar su desarrollo entonces ustedes como presidentes comunales presidentes de anexos representantes de sus barrios tienen la obligación de siempre estar pendiente del avance de los recursos económicos que llegan a las arcas de la municipalidad distrital de Huancarama está ya listo el equipo técnico nuestro alcalde que seguramente han tomado nota de las intervenciones de ustedes y vamos a proceder en todo caso a comenzar con el gerente municipal de nuestra municipalidad distrital de Huancarama Renzo Jahuana Pucca bueno prosiguiendo con el con el informe voy a dar respuesta a las preguntas que se han realizado a ver la primera intervención respecto al proyecto de Zoforo y Carbuacau son los 8 millones ¿verdad? ya estos dos proyectos se encuentran observados creo que en esta pregunta voy a resolver a varias preguntas que se han hecho de varios participantes estos dos proyectos si bien es cierto se han elaborado el expediente técnico en el 2021 ya su requerimiento nació el 30 de marzo tiene un contrato el proyecto de Zoforo tiene se ha elaborado por el monto de 33 mil soles hecho el contrato ya el cual en el mes de abril se ha pagado la suma de 15500 y en el 2022 se paga la suma de 1900 soles lo cual contradice al contrato donde indica que los pagos se iban a realizar en dos armadas 50% al iniciar y el otro 50% al concluir lo cual no se ha cumplido con el contrato que se ha estipulado acá tenemos ya un tema que se va a tener que proceder igualmente con el proyecto de riego de Chihuahua y Karuacaua este proyecto estaba contemplado su contrato por un monto de 35 mil soles se ha pagado el mismo mes de abril del 2021 17 mil 500 soles y no se ha efectuado el segundo pago ya según las normas que establecen acá habría contratos por resolver ya que no se han concluido ya según los informes que se han realizado no se han entregado oportunamente los productos se va a proceder de acuerdo a la norma procedimiento administrativo que indica para poder resolver estos contratos como corresponde y responsabilizar debo aclarar que estos proyectos no se encuentran con expediente técnico en el sistema de seguimiento de inversiones del ministerio de economía y finanzas a su vez si bien el exalcalde ha indicado que ha presentado a la ministerio de agricultura estos o perdón al desarrollo de ahí a grado y estos proyectos no han sido aprobados han sido observados en el sector lo cual no se no se aclara no se especifican cuál ha sido el producto y por qué se ha pagado esta segunda armada en el proyecto de Sojoro entonces acá son temas legales ya que se tendrán que proceder respecto al proyecto del vivero rutícola actualmente ese proyecto se viene iniciando su ejecución con presupuesto de la municipalidad estamos iniciando este proyecto se le ha asignado un monto de 200 para poder dar inicio a este proyecto la cual va a beneficiar a la quebrada del Valle de Tinto ¿no? la otra pregunta que hizo el presidente de la comunidad de Huancarama ¿en qué se gastó esta facilidad financiera de los dos millones dos mil tantos que se firmó el convenio en dos mil veintiuno y se repitó en dos mil veintidós este presupuesto se ha gastado en dos proyectos de río tan poco uno de ellos y el otro el río de Aguaduque que se está cumpliendo actualmente bueno también el presidente ha hecho una pregunta respecto al tema de agua potable de los proyectos de agua potable de Chupata de Cabo y Bucano acá bueno hay aspectos legales que se van a tener que proseguir ya este tema ya directamente lo va a ver el tema del área legal ¿no? respecto al proyecto de bombeo efectivamente creo que es un compromiso del señor alcalde y lo ha manifestado varias veces nosotros hicimos la visita a a la ciudad de Chincheros del distrito de Ripa para ver un sistema de bombeo a través de la bomba de aviones lo cual hemos visto que no era pertinente o no funciona adecuadamente para lo que nosotros nos requerimos acá en las estrellas ahora se ha invitado a otro especialista que es sistemas de bombeo pero a través de panel solar en esta semana vamos a tener la visita de estos especialistas y vamos a convocar seguramente a las autoridades de acá para que puedan presenciar y verificar acá mismo las pruebas que se van a realizar antes de que nosotros lancemos un proyecto tenemos que ver su diabilidad técnica respecto al pedido que hizo el presidente también sobre la apertura de calles carreteras se están realizándose algunas aperturas en las comunidades gracias al convenio que se ha firmado con la subregión chana nos ha facilitado una maquinaria y a la cual acá hay un aporte de los beneficiarios que están poniendo su combustible nosotros somos los canalizadores para hacer la gestión ese es el caso que a la fecha ya son dos meses que viene trabajando y viene aperturando carreteras y calles en las distintas comunidades sobre la pregunta del señor Pinto sobre los casos irregulares que se han manifestado a lo largo de la exposición como yo había indicado al principio la Contraloría nos ha hecho de conocimiento de que se han dado casos irregulares en el proceso administrativo de la administración de la municipalidad a la cual hay algunos aspectos que son subsanables pero hay otros que ya meritan ciertos procesos administrativos sancionados también igualmente la UEFA nos ha notificado sobre una sanción a la cual ya se ha respondido se están subsanando las deficiencias que se han tenido en el tratamiento de los conocidos solos bueno prosiguiendo con con las preguntas del señor Santiago ya estaba a su pedido que hace sobre la carretera este proyecto lamentablemente tiene deficiencias bastante serias porque ha sido observada en el sector ahora ustedes saben que todos los sectores tienen sus aplicativos para probar los servicios técnicos ya no es como antes que tú ibas cargando tus archivadores al IVA y presentabas ahora se presenta digitalmente a través de su aplicativo vas cargando y le va dando la vía de la inclusión por etapas paso por paso hasta llegar a la etapa de calidad y posteriormente su financiamiento este proyecto como ha sido observado se va a tener que reevaluar para poder ver hasta qué punto o reorientar o sea potente dar de baja a este proyecto y lanzar un nuevo eso ya va a ser un tema que es material que trabajar con el MTC o viendo a qué sector podemos afectar para que nos pueda financiar igualmente el señor Julián Puga hizo referencia al tema de bombeo creo que en esta semana como ha dicho vamos a invitar a los vecinos que estén interesados en ver cómo se va a plantear este sistema de bombeo a través de paneles solares que reduce su costo de operación a un costo mínimo lo cual con energía eléctrica el costo es bastante abundante nosotros hemos hecho las consultas a los mismos ingenieros de la empresa de Electrosur los cuales nos han manifestado que los costos de operación con la bomba que tenemos actualmente instalada son altos tenemos más o menos un aproximado de 900 usuarios y si dividimos mensualmente el costo de operación de la energía eléctrica nos estaría costando más o menos entre 45 y 60 solares por usuario lo cual creo que sería un poco difícil de que muchos pobladores puedan afrontar este caso ahora respecto a a la pregunta del señor William Aroste indica que se ha presentado documentos y no son respondidos de su debido se van a tomar las medidas necesarias para poder rectificar esas dificultades que se tienen es correcto yo creo que es saludable la observación que hace bueno ahora respondiendo al señor exalcalde respecto al proyecto de dicho impact la pista ha mencionado una serie de proyectos y vuelvo a reiterar ahora los los ministerios según los programas que tienen todos los ministerios aprueban los proyectos a través de sus sistemas que tienen diversión un ejemplo es el ministerio de saneamiento básico aprueba sus proyectos de saneamiento básico a través del presente uno y lo que son pistas a través del presente dos y así cada sector va teniendo el aceite entonces si he indicado que no tenemos proyectos aprobados es que estos aplicativos no han llegado a través de los aplicativos no se han llegado a aprobar los expedientes técnicos no tenemos ningún proyecto aprobado en ningún sector si bien es cierto se han encontrado algunas fichas técnicas o perfiles pero presentan ciertas deficiencias lo cual hay que corregir como es el caso por ejemplo la plaza de armas de Huancara ha sido observado que desde la etapa de la preinversión ha habido un error por no interpretar adecuadamente las directivas que establece el sector un ejemplo le digo vivienda para que te financie pistas y veredas a través del programa de mi barro te pide un complemento que es ya sea una plaza un parque un área recreativa o un mercado lo cual no tenemos espacio y ya se había intervenido la plaza esto ha ha dislocado este este proyecto respecto al camal municipal se viene gestionando a través del ministerio de producción el financiamiento de este proyecto ustedes entenderán que este proyecto supera los cuatro millones lo cual nosotros no tenemos el presupuesto en la municipalidad este proyecto va a ser financiado a través del ministerio de producción estamos canalizando y el señor alcalde está viajando constantemente la ciudad de lima para que nos den la luz verde y nos financien este anhelado proyecto el señor mario carrasco ha solicitado de que se informe sobre las automatías que se han invertido hoy día hacia la control efectivamente habrá algunos casos que ameriten una sanción administrativa y otras que ya la parte legal lo va a determinar e informar a las áreas que correspondan o a las entidades que le competen el señor alcalde del centro poblado de Alcagua señor José hizo la pregunta al respecto ¿por qué no se registran sus proyectos a petición de ellos? creo que acá hay una una confusión nosotros sí podemos registrar sus proyectos creo que en la reunión que tuvimos hemos indicado que traigan el TDR traigan el TDR tanto trabajo y con el jefe de la unión formuladora poniéndose de acuerdo registrar la idea del proyecto una vez registrar la idea del proyecto se arma el TDR se afina ¿no? ¿por qué? como yo les había mencionado ustedes no son unidad ejecutora nosotros tenemos que dar ese soporte a ustedes nosotros tenemos la parte legal la parte de contratación de contratación del Estado la ley de contratación del Estado que nos ampara y nosotros podemos exigir al consultor para que cumpla en su debido momento y pueda presentar adecuadamente un producto de calidad nosotros no quisiéramos que los consultores nos ofertan y nos entreen perfiles técnicos deficientes lo cual nos quita tiempo y economía respecto bueno acá el señor Marcial igual indicó al tema del bombeón ya les he explicado el señor Erasmo habló sobre la capacidad de gasto efectivamente la capacidad de gasto si hubiéramos comparado después de otros años hubiéramos subido hubiera sido más alto todos tienen conocimiento de que hemos atravesado una crisis social a nivel del sur del país esto ha limitado de repente la ejecución de proyectos la elaboración de proyectos fichas y bienes técnicos un claro ejemplo es el proyecto de Aguanoque que tenemos en continuidad que le fue la gestión pasada no pudo dar continuidad ¿por qué? por los problemas sociales no le dejaban ingresar materiales no le dejaban ingresar personal y motivo por el cual se ha postergado se ha tenido que cambiar el cronograma de ejecución y recién se está concluyendo de lo contrario nosotros ya hubiéramos concluido ese proyecto y estaríamos de repente en un 25 o 30% de gasto financiero bueno hay otra pregunta señor Erasmo sobre el tema de la agricultura y galería nosotros como nueva gestión hemos creado la unidad ejecutora de inversiones en la oficina de Odel a fin de que de que nosotros empecemos a desarrollar proyectos agropecuarios proyectos de infraestructura hidráulica ya que Odel se ha encargado netamente que ve los proyectos de riego ve proyectos ya sea en este caso como el primero frutícola que estamos empezando proyectos de repente de crianza de cuyes podemos hacer proyectos de ganadería todos estos proyectos ahora vamos a poder canalizarlos a través de nuestra nueva unidad ejecutora de inversiones que se va a abocar netamente a este sector la sugerencia de infraestructura netamente se va a abocar al tema que es infraestructura hablamos de pistas y veredas colegios costas netas y cerros bueno acá el señor Sergio creo que he hecho una pregunta anterior alcalde sobre el tema de ampliación y marchamiento del agua potable y pichu patras seguramente se me ha dado para que darle un espacio en este momento voy a concluir y luego me da el señor Urbano hizo una pregunta sobre gracias solicitando que se informe hacia la Contraloría como he indicado ya en su debido momento seguramente cuando se concluya la evaluación técnica y financiera de este proyecto se tendrá que informar a las entes competentes el señor Juan Gómez igual ha mencionado el tema del agua agricultura pistas y y de río es por eso que se está gestionándose a través del programa de la hora Unche Perú que se van a elaborar pochas el próximo año ya se ha logrado ingresar al sector y para ello nos van a financiar a lo largo de todo el distrito tenemos igualmente puentes que se han viajizado a través de Punche Perú el señor Elin Salazar igualmente ha tratado de el sistema de bombeo igualmente le invitamos para esta semana para que esté presente en la prueba bueno esta pregunta también viene para el anterior alcalde el señor Rojas de Pichupata está preguntando sobre los 22 mil soles el mantenimiento de la carretera que se ha realizado en 2019 y respecto al tema agropecuario les digo tenemos la nueva unidad ejecutora de inversión la cual va a canalizar los proyectos agropecuarios eso sería el momento gracias muchas gracias señor gerente rápidamente vamos a invitar a el sugerente de infraestructura y desarrollo urbano el ingeniero Jorge Moscoso también hay preguntas que absorber bueno respondiendo a las preguntas quiero responder a las preguntas del señor ex alcalde y después algunos todavía se han mencionado es cierto que hay proyectos en gestión anterior nosotros estamos encaminando no estoy dejando de lado este proyecto hoy hoy en día estamos ejecutando lo que es agropecuario eso después estamos ejecutando ya proyectos rotícolas rayetivo y así todos los clientes que han dejado en gestión pero también hay observaciones así que no es que todo ese cliente está bien elaborado no sino hay clientes que están en esa etapa de actualización de costos de presupuestos entonces en ese Estado no está dejando de lado todos estos proyectos sino estamos encaminando esto me parece que es todo lo que puedo responder gracias muchas gracias vamos a también a invitar a CPC Misael Flores Carrasco respuestas de las intervenciones gracias el colega Santiago Carrasco bastante preciso por favor yo sé que están un poco cansados hace referencia a la distribución porcentual del FONCOMUM obviamente si tú has definido tu vía digamos un millón y medio de FONCOMUM tú distribuyes digamos 50 750 mil gastos corrientes 750 mil inversión ese presupuesto no es exacto vas a incorporar salvos va a llegar más platitas por MISO FONCOMUM todos esos ingresos vienen como FONCOMUM igual a todo eso se aplica la misma distribución porcentual con la que has aprobado tú vía correcto entonces me dicen demuéstrame ahorita cuál es ese presupuesto de esa obra que se ha disminuido así como se han incorporado salvos no te dicen para qué proyecto en la misma proporción de la distribución de gasto 40 de inversión se va distribuyendo a los proyectos que existen o en su defecto a otros proyectos pero no puedes disminuir ese porcentaje que está aprobado para tu gasto de inversión mayores detalles los invito a Santiago a sentarnos conversar para ganar los los puntos en claro y conversamos técnicamente ¿no es cierto? ahí con claridad creo que eso está asunto saneado hay otro tema que es cierto no sé señor alcalde señor gerente el tesorero del colega Marco yo le decía hace poco en la administración pública hay sistemas administrativos 11 sistemas administrativos uno de los sistemas es el tesorero ¿quién sabe de plata de dinero tesorero? es el único porque es responsable del sistema administrativo tesorería esta planta es cierto nadie ha dicho que no ha llegado o que no ha dejado como saldo pero de esto de casi un millón y cuatrocientos tantos mil soles casi ochocientos mil soles trescientos ochenta mil tantos era saldo de ese proyecto pues que estamos hablando en general que es de Aguanuque ¿no? se está concluyendo pues esa plata tiene nombre propio no vamos a desviar a otro sitio el resto el resto de los fondos que son de RDR de Cano Insolidiano pequeños montos hacen pues el presupuesto de este año o sea se incorpora el presupuesto de este año así como está basado en el primer año de ustedes ¿no? entonces todos esos fondos están claros hermanos no es que se han desviado o alguien se ha llevado a su bolsillo o que están transfiriendo a otro sitio etcétera pero también hay que ser claros conforme indican las las normas esta gestión está mostrando signos indicios voluntad política de poder explicar a la población en cabildos eso es bueno por supuesto que bueno el siguiente cabildo ya no vamos a hablar de la gestión anterior que tal que Aguanuque que el 10% 20% 50% no eso lo habla nadie la gestión el cabildo siguiente esta gestión va a responder de su año de gestión de un año de gestión en blanco y negro cada quien los sistemas administrativos responderán y dirán que han hecho que tanto han rendido o han producido pero también hermanos hay una cosa hay sentido se ha notado de que quieren echar el caramontón recién está 5 meses 4 meses y 20 días ¿cierto? no es mucho no es mucho recién esperemos que como lo ha dicho el ingeniero ha expuesto con claridad las obras lo que están iniciándose estos siguientes días se ha gestionado en Durawi etc que siguen trabajando y demostrarán a término del año en el siguiente cabildo este lo que hemos hecho ahí ustedes tendrán mucha más actitud crítica frontal de frente eso es bueno hermanos no hay porque estamos con un exautoría no hay que de repente te incomode ay mío me incomoda una cosa pero en el fondo después pasado media hora una hora lo analizas es bueno porque bien o mal dicho algo de verdad tendrá ¿no es cierto? hay que asumir hay que nadie perfecto hermanos todos cometemos errores el que hace algo comete errores el servidor público y con mayor razón autoridad cualquiera que ejerza una función pública que trabaje en la dirección pública siempre está expuesto a denuncias todos que alguien me levanta la mano y me dice no que tal todos que han ejercido aunque sea un día tesorero logística asesor aunque sea el chofer porque es una función pública también están expuestos a denunciar con o sin razón ¿cuánta gente va a denunciar 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 otra cosa es que tenga la suficiente solvencia de demostrar tu verdad y que eso no es así ¿no es cierto? y si te han sentenciado habrá sido cierto y el único ahora lo que sentencia tienes poder policial o sea finalmente hermanos hay bastantes pedidos y creo que el señor alcalde lo está observando tiene tres cuatro hojas ya de anotes todas las cosas que están pidiendo lo están notando eso es bueno porque ahora más tarde mañana lo primero que haga es tirate el señor de tal área aquí hay ¿qué ha pasado acá? ¿por qué no me respondes? tiene que haber ajustes ¿no es cierto? esa cosa que están notando tiene que mejorarse cuidarse más los requerimientos los pedidos y uno de los más llamados ha sido el tema agropecuario uno dos tres cuatro compañeros hermanos de la comunidad se han dicho agro 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 y creo que eso sigue siendo la prioridad ¿qué ha pasado acá?